¡Oye, estoy grabando! ¡Miren, está lloviendo! ¿Qué pasó, Rodrigo? ¡Ya lo tienes hecho! ¡Oh, mira la hoja! Bueno, estoy viviendo super fuerte, así como... Fue todo inesperado. ¡Hola! ¡Oh, me cayó una hoja! Aquí está mi amiga Nikki, cosplayer. ¡Hola! ¿Esto pasó, sabés por qué? ¡Porque Rodrigo dijo que iba a acabar el tiro! ¡Ivan, corre! ¡Porque nos fuimos del Anilive! ¡Por eso pasó! ¡Nos fuimos y se puso a llover! ¡Nos dañó el Anilive! ¡Mira! 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 ¡Por favor! ¡Todo abierto! ¡Este no hace ni frío! ¡Mira! 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 ¡Mira!